El coreógrafo y bailarín japonés como Taro Mokai, nacido en Hyogo, Japón en 1967, ha trabajado con intérpretes japoneses y mexicanos para hacer esta propuesta de danza butó. A partir de algunas reflexiones sobre la historia de las relaciones entre México y Japón, surge un conjunto de escenas dancísticas en las que el humor y la ironía buscan exorcizar el terror y la fascinación ante lo diferente. Al terminar la Segunda Guerra Mundial y después de la dramática experiencia de la bomba atómica, Japón, un país profundamente espiritual, encontró en la danza butó o la danza de las tinieblas un camino para reencontrar, navegando en el mar de sus propias emociones, la pureza del cuerpo y así despojarse del horror. El color es el blanco y la piel es el vestuario. La danza butó se basa en la naturaleza del blanco porque no habrá lugar para lo bello, mientras la memoria se ilumine con el horrible destello de un amanecer atómico. El color es el mar de sus propias emociones sobre la bomba atómico.